Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe donde está Se ha perdido de todas las carreteras, de todas las provincias, pueblos y ciudad Esa mujer tiene cara de ser buena porque sí lo ha demostrado y he presenciado yo Una vez que se vuelve a Carpagena y supo que me moría y enseguida regresó Si supiera que la quiero, volvería por esa tierra Al pueblo cien agadoro, donde tiene quien la quiera Si supiera que la quiero, volvería por esa tierra Al pueblo cien agadoro, donde tiene quien la quiera La última vez que la pude ver de cerca o en el puerto Montería y enseguida se embarcó Iba rumbo directico pa' tierra alta, muchas veces le escribía y jamás me contestó Voy a ir a la fiesta al caramelo donde dicen que es preciso que ya sale a aventurar Para de nuevo decirle que la quiero y conquistármela de Nessio y poderla regresar Si supiera que la quiero, volvería por esa tierra Al pueblo cien agadoro, donde tiene quien la quiera Si supiera que la quiero, volvería por esa tierra Al pueblo cien agadoro, donde tiene quien la quiera Al pueblo cien agadoro, donde tiene quien la quiera Al pueblo cien agadoro, donde tiene quien la quiera Al pueblo cien agadoro, donde tiene quien la quiera Gracias. 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 Gracias.